Totalmente existen cuatro casos, de los cuatro uno se esclarecido, en este caso son casos donde pertenecen al CDG, algunos, otros también tienen su familia, pero mucho tiene que ver con la relación que tienen con los padres de familia, lo que inducen también los compañeros de los colegios u otro tipo de influencia. No estamos tomando parte, existe un sistema que todos tenemos que conocer y aprovechen de invitar a la feria del día de hoy que se va a desarrollar a partir de las seis y media en el Parque Piñata, vengan, conozcan lo que es la alerta Juliana, donde es un sistema que todos podemos tener en nuestro celular y podemos ayudar a encontrar a aquellos menores que por diferentes razones, bueno, no son habidos en su hogar, se han alejado, los han llevado y bueno, no sabemos los fines, presumimos trata de personas y recordemos que la trata puede ser con fines de abuso sexual, fines de trabajo forzado, matrimonio a servir u otros más, inclusive tráfico de órganos. Por estadística, a nivel nacional, mundial, las mujeres son las principales víctimas, en lo que es delitos de trata, con fines de explotación sexual, el otro día teníamos un taller justamente donde mostraba una ONG que prácticamente muchas mujeres son llevadas a lo que es el sector de Perú, para el tema de la prostitución, entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto y bueno, son las medidas que tenemos que tomar para evitar que sea este tipo de hechos. Bueno, estamos trabajando en eso, prácticamente es una tuición de la FELCC, pero coordinamos con la FELCB, los casos que hemos tenido, dos se han esclarecido, pero tenemos pendientes alrededor de tres a cuatro casos, que estamos haciendo las pesquisas correspondientes, porque inclusive aquellos que tienen doble nacionalidad, los padres o que tienen una ascendencia brasileña, se los llevan muchas veces al frente, entonces ya se tienen que hacer trámites consulares u otros para poder buscar a estos menores y mediante instituciones similares a las que tenemos en Bolivia y en Brasil, ya se los va buscando para poder ver las condiciones en las que viven y poder recuperar.